de la sierra morena Cielito lindo vienen batando un par de ojitos negros Cielito lindo de contra bandón Ay, 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 canta y no llores ¿Por qué cantando se alegra Cielito lindo los corazones? Cuba, 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 Cuba ¡Epa ya! ¡Viva México! Cuba, 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 Cuba Cielito lindo Cielito lindo ¡Cielito lindo que a mí me toca! Cielito lindo Ay, 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 canta y no llores ¿Por qué cantando se alegra Cielito lindo los corazones? De domingo a domingo, cielito lindo te vengo a ver ¿Cuándo será domingo, cielito lindo para volver? Ay, 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 canta y no llores ¿Por qué cantando se alegran, cielito lindo los corazones? Gracias